El nuevo Mercedes Clase C 220 Bluetech de 2014 es una berlina de 4 puertas, 4,69 metros de longitud y 1,81 de anchura. Esta versión pesa 100 kilos menos que la anterior gracias a la construcción híbrida de su carrocería. Su habitáculo indeformable es de seguridad de alta resistencia con chapas de acero ultra resistentes de diferentes espesores y dos zonas de deformación calculadas en función del esfuerzo elegido. La identificación del vehículo se recoge en diversos puntos de la carrocería como el número de bastidor, troquelado en el piso del habitáculo debajo de la alfombrilla del asiento del acompañante y la placa del constructor, en el pilar B de la parte derecha. Este nuevo Clase C está disponible con una amplia gama de motores, diésel y gasolina, pero la que hemos probado en CESBIMAP tiene el motor de 130 caballos y cambio automático de 7 velocidades, 7 G-Tronic Plus. En este modelo la suspensión delantera es independiente de tipo multibrazo en el eje delantero y trasero con 4 y 5 brazos respectivamente. El sistema de muelles helicoidales Agility Control incluye un tren de rodaje deportivo que permite dejar la carrocería 15 milímetros más cerca del suelo con unos muelles y amortiguadores más duros. Entre el equipamiento de seguridad que destaca en este modelo está el sistema Pre-Safe Brake y el Collision Prevention Assist Plus que evitan una colisión o la disminución de sus efectos con vehículos y peatones actuando sobre los frenos si el conductor no lo hace a tiempo. Tiene capacidad para detener el vehículo por completo si la velocidad es inferior a 50 km hora. Con la función Distronic Plus el coche frena, acelera y mueve el volante de forma autónoma para seguir al vehículo que haya enfrente y no salirse de las líneas de delimitación del carril. Funciona hasta 60 km por hora. LED Intelligent Light System se adapta automáticamente a las condiciones climatológicas de luminosidad y de conducción con mayor potencia lumínica y menor deslumbramiento. Los faros tienen LEDs para las funciones de corto y largo alcance con capacidad de giro para iluminar mejor las curvas. La cámara integrada en la tapa del maletero transmite al display central imágenes de qué sucede detrás del vehículo. Así facilita el estacionamiento a la vez que las maniobras realizadas en entorno con mala visibilidad. El sistema de reconocimiento de voz LinguaTronic permite introducir, entre otras cosas, una dirección en el navegador, elegir una emisora de radio o un número de teléfono. Esta nueva berlina de Mercedes destaca por la construcción híbrida de su carrocería.